¿Qué tal amigos de Lipo Cal Audio? Soy Henry Velasco y en esta oportunidad quiero mostrarles por primera vez al nuevo modelo de equipo multimedia PIONER Línea 2019. Me refiero al ABH Z9250BT. Este equipo es el reemplazo del modelo ABH Z9150BT. Las principales funciones de este nuevo modelo de PIONER es Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, Waze. Usted puede reproducir el Waze de su celular en este nuevo equipo. A diferencia del modelo anterior, este nuevo modelo tiene WebLim, que en un posterior video yo haré la demostración de este nuevo aplicativo que ha incorporado PIONER en sus equipos multimedia, Bluetooth y HDMI. Puede reproducir videos por USB, así también como música. Tiene un ecualizador de 13 bandas, el cual le permite a usted hacer una ecualización personalizada de acuerdo al gusto del usuario. Tiene tres pares de salida RCA, el cual nos permite armar un sistema de audio avanzado con dos o más amplificadores, ya que estas salidas tienen alto voltaje de pre-aud. Las funciones de audio del timón usted no las va a perder, ya que este nuevo equipo tiene la interfaz integrada para no perder las funciones de audio del timón. Además, usted puede reproducir inalámbricamente todas las funciones de su teléfono por la función MIRRORING WIRESLIT. Bueno amigos, entonces vamos a pasar a abrir la caja de este equipo para ver el contenido del mismo. Vamos a hacer el corte del sello de seguridad. Bueno, lo primero que encontramos es el micrófono para el Bluetooth, para nuestra comunicación fluida. Esta es la antena de Wi-Fi, con la cual vamos a transmitir todos los datos de nuestro teléfono al equipo. Tenemos aquí el conector o el arnés principal, que va a servir para hacer la conexión con el vehículo. Es un conector que es de entrada y salida de audio y video. Tenemos un control remoto, un cable extensión USB, tornillos para asegurar el equipo de la consola, unas etiquetas para determinar el Android Auto y el Apple CarPlay. Aquí tenemos el manual del usuario. Aquí tenemos un marco para poder hacer la instalación del equipo. El certificado de garantía de PIONER, que es a nivel nacional, el cual nosotros le entregamos llenado ya por la empresa. Y bueno, vamos a sacar el equipo en sí. Esta es la funda para poder transportar la pantalla de este equipo, ya que es desmontable para mayor seguridad. Este es el nuevo equipo de PIONER, AVH Z9250BT, como ustedes lo pueden observar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y les sea útil al momento de elegir un equipo multimedia. Ya saben, si desean adquirir un equipo de alta gama como este, lo pueden encontrar aquí en Nippon Card Audio. Síganos en nuestro Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.